Hola amigos, buenos días. Hoy es sábado por la mañana y hoy tendremos un día muy muy interesante. Acompáñenme. La Plaza de la Tecnología Porque tengo una pequeña exposición de ninjutsu Y después de esto nos vamos a ir a un campamento Igual por parte de ninjutsu y así Pues bueno, nos vemos amigos Ya estamos a punto de pasar, nada más estamos repasando unas últimas técnicas ¿O no? Sí, sí, sí Y esto es para la exposición Exacto Y nos vemos en unos momentos amigos además, vale más � Tout de las Carnas ¡Vamos! Bueno amigos, ese fue todo, toda la exposición. ¿Qué tal les gustó? Bueno, nos vemos. Ahora nos vamos a ir de campamento, los que estuvimos en esta exposición. Chequenlo nada más. Primero, de madero. Espero que salga bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Hola amigos, vamos de camino a nuestra locación. Y pues, en unos momentos estaremos llegando. Mira, pinos. ¿Y ya? Pero este, este, este... ¡Ay, mi celular! Y bueno amigos, ya llegamos. Ya nada más, pues, ellos están subiendo y estoy grabando mi vlog. Y pues nada, está muy bonito, la verdad, este lugar. Miren nada más los arbolillos. Pues, pues no hay nada más de arbolitos. Pues está, está muy bonito. Espérame. ¡Ay, un colombio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, un colombio! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días. Ya terminamos un poco de rodadas aquí en el pastito. Se supone que ahorita vamos a rodar en grava, o si. ¿Qué pasa chavo? No puedo voltear. Saludos. ¿Qué pasa chavo? 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 Bueno ya acabamos de entrenar y ahorita vamos a explorar. Acaba de Miguel. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Una triste partida caballeros. Pero así es la vida. Ay hace frío. Y pues nada eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Estuvo padre, me gustó, me divertí. Y nos vemos en la siguiente aventura amigos míos. No hay nada. Oye, pero ahorita no llego el mojado. ¿No te quedaron, eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.